Muy buenos días, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento Estamos haciendo las inspecciones correspondientes Todos los diferentes mercados que existen en los 15 distritos municipales Estamos viendo que la ciudadanía está siendo engañada A través de estos malos comerciantes con unas malas intenciones hacia la ciudadanía Para eso está el Departamento de Control al Consumidor Haciendo los diferentes operativos todos los días sin descanso Más aún ahora que vienen las fiestas de fin de año Para eso está la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento Haciendo cumplir su trabajo Vamos a intensificar, vamos a estar Le decimos al gremial que está con esas malas intenciones Que no puede proceder así hacia el ciudadano Nuestro deber como municipio está proteger el bolsillo del ciudadano Y aquí lo estamos haciendo Y estamos haciendo la destrucción de más de 100 balanzas Que han sido decomisadas hasta la fecha Darle la tranquilidad al vecino que tiene un gobierno municipal Que está cuidando su economía Y también llamar a la reflexión a estas malas personas Que tienen malas intenciones hacia el vecino Nosotros vamos a intensificar más hoy en día Que ya es fin de año que las fiestas se vienen Y todo el mundo sale a comprar a los mercados Queremos decirle que vamos a estar controlando uno por uno de los mercados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!